Lectura del profeta Jeremías En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo, Este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como lo han oído con sus oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo, El Señor me envió a profetizar contra este pueblo y esta ciudad las palabras que han oído. Pero ahora, enmienden su conducta y sus acciones. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra ustedes. Yo, por mi parte, estoy en sus manos. Hagan de mí lo que mejor les parezca. Pero sépanlo bien. Si ustedes me matan, echan sangre inocente sobre ustedes, sobre esta ciudad y sus habitantes, Porque ciertamente me ha enviado el Señor a ustedes a predicar a sus oídos estas palabras. Los príncipes del pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas, Este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, Ajicán, hijo de Zafán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo para matarlo. Señor, escúchame el día de tu favor. Señor, escúchame el día de tu favor. Arráncame del cielo, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el tol vellino, que no se cierre la posa sobre mí. Señor, escúchame el día de tu favor. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Señor, escúchame el día de tu favor. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres. No desprecia a sus cautivos. Señor, escúchame el día de tu favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de gracia, La gloria a ti. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres con tu favor. Bendita eres con es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Verbum Domini, Cuando tenemos dificultad en nuestra vida cristiana y hay problemas ante nosotros, podemos mirar a aquellos que no están viviendo una vida cristiana y parecen tener una vida que es muy inmoral y cómoda. Y parecen ser muy felices viviendo en el pecado y eso nos puede causar algo de dudas, puede ser algo frustrante. Decimos, ¿por qué estas personas que participan en tanto pecado viven tan bien? Lucen saludables, lucen fuertes, se ven inteligentes y parecen tenerlo todo. Bien, hoy recordamos que a pesar que alguien viva en el pecado y parezca tenerlo todo, está viviendo una vida muy triste e intolerable. Ese es el caso de Herodes en este pasaje del Evangelio el día de hoy. Primero que nada, él no era el más grande de todos los hombres. Él sabía quién era Juan Bautista. Juan Bautista lo condenó por su pecado, pero lo que Herodes estaba haciendo es, él se había casado o había quitado la esposa a su hermano Filipo, Herodías, y la tomó como esposa. Por supuesto, esto era ilegal. Se había divorciado de su otra esposa, pero esto era inmoral. Y San Juan Bautista inmediatamente dijo, no es legal que tú estés con ella. Herodes, por supuesto que no le gustó esto, y a Herodías tampoco le gustó esto. Pero entonces aquí tenemos a Jesús, quien está realizando grandes maravillas y portentos, quien cura personas y perdona pecados, y tiene gran poder. Y escucha de esto, se siente algo convencido, porque escucha de Jesús después de haber matado a Juan Bautista, y él pensó que era Juan que había resucitado. Tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Origen dijo que San Juan Bautista y Jesús eran similares en edad. Probablemente tenían más o menos la misma edad, unos cuantos meses de diferencia, como sabemos. Pero había algo de parecido físico entre ellos. No sé si eso sea solamente una teoría de origen. Bueno, también Herodes se sentía tan convencido por su pecado y no era capaz de vivir consigo mismo. Así que aquí tenemos a Jesús y él piensa que es Juan Bautista. Una cosa acerca de vivir una vida de pecado e inmoralidad es que a veces puede ser muy triste. Puede ser como una pesadilla casi. Aquellos que pecan piensan que se están saliendo con la suya, pero luego tienen que vivir con el hecho de que o bien han lastimado a alguien o se han lastimado a sí mismos. Y la tristeza, eso es difícil de soportar a veces. Así que tal vez este era el caso con Herodes. No era capaz de vivir consigo mismo. Por supuesto, Herodes mata a San Juan Bautista. Parecía haberse salido con la suya. Estaba ahí en una posición de liderazgo y poder. Pero su vida no terminó de manera tan cómoda y glamorosa como él estaba viviéndola. Cuando Filipo, su hermano, muere, otro Herodes, otro rey, llegó al poder. Y finalmente sacó a Herodes de su trono. Le quitó su poder, le quitó su fortuna y lo sentenció o lo colocó en un lugar llamado Gala y vivió ahí durante el resto de su vida. Pero se le quitó todo. Pero nuevamente lo que vemos en esta vida de Herodes aquí es que siempre hay una consecuencia del pecado. Y todo esto empieza cuando se divorcia de su esposa y tiene esa relación ilegal, inmoral y matrimonio con Herodías. Al mismo tiempo, miramos a algunos de nuestros líderes. Puede que algunos de nosotros seamos líderes de alguna forma u otra. Y recordamos las palabras de Jesús que dijo a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y en este día actual hay ciertos políticos allá afuera que son muy similares a Herodes. Se llaman a sí mismos católicos. Dicen haber estudiado en escuelas católicas. Y no obstante, apoyan las leyes a favor del aborto, apoyan el matrimonio homosexual, la agenda transexual. Una persona como esta no es verdaderamente católica. No es seguidora de Jesucristo. No conoce a Jesucristo. No tiene una relación con Él. ¿Cómo podrían? ¿Cómo pueden decir que aman a Jesús y permitir esta violencia? ¿Cómo pueden decir que lo conocen y lo aman? Y no obstante, no quieren llevar a otros a Él. Dicen, ¿saben qué? Sí, soy católico y esto es lo que creo y creo en las enseñanzas de la iglesia, pero no puedo causar que otros crean lo que yo creo. Bueno, no creen verdaderamente lo que dicen creer. Una persona que ha tenido una experiencia con Jesucristo quiere contarle a los demás. Está convencida de la verdad y está ansiosa y está encendida con el fuego de proclamar esa verdad y le dará a conocer ese amor. Así que tenemos que tener cuidado. De muchas maneras son similares a Herodes. ¿Cómo es Herodes? Herodes tiene miedo y su esposa pide la cabeza de Juan Bortista. Él hace esa promesa, ese compromiso de la hija de Herodías después del baile y le dice, te daré lo que quieras. Y no se niega a cumplir su palabra. Es un hombre débil y muchos políticos son similares. Siguen la tendencia, siguen todo lo que el mundo está haciendo y eso es ser débiles. No debemos ser engañados por eso. Y no decimos lo siguiente para condenar a la gente. Lo decimos por amor. Cuando estamos llamando a los pecadores a que vuelvan a Jesús, nosotros también somos pecadores. Y Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Vino a salvar al mundo porque ama mucho a la gente. Quiere traernos de vuelta hacia Él. Y Él viene y nos recibe como somos. Nos llama a la conversión. Nos llama a la vida eterna. Y Jesús ama a todos. Ama a aquellos que son pecadores también. ¿Acaso significa que pueden salirse con lo que quieran? Nuevamente, nos llama a la conversión. Así como cuando vio a la mujer que estaba viviendo en pecado y le dijo, ve y no vuelvas a pecar. Así que no estamos condenando a nadie. Estamos ofreciendo verdad porque los amamos. Y esa es la misión de la iglesia. Dar la verdad porque los amamos. Y ese es Jesús aquí. Eso es lo que Él hacía. Así que Jesús nos llama a todos hacia Él para que regresemos a Él. Y hermanos, en esta época, en la actualidad, nos vemos tentados a ser débiles. Miramos la inmoralidad y sentimos que no podemos derrotarlos. Así que mejor es unirse a ellos. O sentimos que todo eso es demasiado. Pero permanezcan fuertes. Dios ha de ayudarles a sobrepasar esto. El Señor es fiel, es misericordioso y ha de darnos la fuerza. Recuerden que cuando nos sentimos débiles así, acudan al Señor porque es en la debilidad donde nos fortalecemos por la gracia de Jesucristo. Recuerden esas palabras de Jesús cuando le habló a San Pablo. Mi gracia es suficiente para ti y mi fortaleza es perfeccionada en la debilidad. Así que hermanos, volvamos la mirada al Señor ahora. quien nos protege y nos cuida y ha de darnos la fortaleza para cargar la cruz. Y recordemos que donde tenemos la cruz también tenemos resurrección y que cuando morimos con él hemos de resucitar con él. Que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga